En mi caso, lo que hago yo es agregar en la antena del cliente, porque la antena del cliente es algo que en mi punto de vista es el lugar más estratégico para dividir nuestras redes. De este lado tenemos el ISP, todas las redes, todos los equipos ahí, todo acá. Esto acá es mi red. Llega un momento en donde yo entro a la red, a la casa del cliente y para mí el punto estratégico para hacer esa división de redes es la antena del cliente. O sea, la antena del cliente, por eso la pongo como modo router y ahí le agrego al usuario PPPoE. No significa que eso es la única forma de configurar para que funcione. Es una cuestión de estrategia, no es técnico. Hace así, si no, no funciona. No, es una cuestión de estrategia. Podés poner acá, podés poner en el router del cliente también, más adentro. En este caso, la antena tendría que estar en modo bridge, transparente, como si no existiera la antena, como si fuera un cable tirado de tu torre a tu router del cliente allá en la casa. La antena transparente podés poner en el router del cliente el PPPoE. Pero el router del cliente es un equipo que él tiene más acceso, que él a veces toca y resetea. Entonces, en un momento que él puede comprar otro router y cambiar pensando que va a funcionar automáticamente, entonces él tiene más acceso, más control sobre ese router. Por este motivo, en mi opinión, prefiero poner el PPPoE en la antena, porque así ese es el punto de división entre la red del cliente y mi red.